Hola hermosas, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les tengo un tutorial de cómo obtener las cejas perfectas. Sé que no he hecho un video de esto en mucho tiempo, así que vamos de lleno en aprender cómo hacerlo. Así que si estás interesada en saber cómo tener las cejas lindas, sigue viendo. Como pueden ver, mis cejas necesitan un poco de amor. Necesitarás un peine y cepillo de cejas. Pinzas en ángulo. Pinzas de punta. Un spoolie y opcionalmente una brocha de cejas. Cera de las cejas, lápiz de cejas y delineador blanco. Y también un poco de aura gel. Vas a peinar tus cejas imitando la forma que quieres que tengan al final. Utilizando el lápiz de delineado blanco, vamos a dibujar una línea blanca debajo de las cejas. Cualquier pelo que esté creciendo debajo de esta línea será retirada con las pinzas. Este es mi paso personal para adormecer un poco el dolor de la depilación con pinzas. Aplícate un poco debajo de la ceja y deja actuar por unos segundos. Empieza a retirar los pelos con la pinza en ángulo. Esta va a funcionar para los pelos más gruesos y más visibles. Si tienes algún otro pelito que sea difícil de retirar, utiliza las pinzas en punta. Porque este ayuda a buscar los pelitos que son más finos. Cuando esté satisfecha, retire todo el gel y el delineador blanco. Use la cera para fijar los pelos en su lugar. Ahora utiliza un lápiz de ceja o polvo para las cejas para rellenar las cejas cuando hayas terminado. No importa lo que uses, asegúrese que sea unos tonos más claros que su tono de pelo. Si vas a usar un lápiz, rellene la ceja usando toques pequeños y cortos que simulan pelitos. Pena tus cejas con el spoolie. Esto ayudará a distribuir el producto por toda la ceja. Y ya tus cejas están listas para cualquier look de maquillaje. Así que espero que les haya gustado este video, que les de un dedito arriba. Y como siempre, un beso, un abrazo y hasta la próxima. Bye!